Otro día más flotando en el asfalto El sol cae ya, la voz no la levanto Mi llanto exhausto silenciado por el money Estoy con Miley nadando en estas nubes Del sándalo, drogándome y escalando Lo cual a nocturno y enganchado En un bosque de farolas, no me jodas No digas que controlas, que te embolas Innotizado por el móvil, vaya cosa Vivo en un país preso por la prensa rosa Por tan más tu zapas y esos puercos M-I-H-U-V, purosidad en tu cerebro No quise ser tu papi, tan solo ser feliz Sacarle punta al lápiz Ya, si humano, no me importas Tus metas más profundas quedan en seguir las normas Sin pensamiento propio, clavo de los medios Que viajando a la deriva, pa' mí ya no hay misterios Jugando sin criterio, como ejemplo de la vida De vida, de golpeo, rehotele y de la envidia Hey, él es feliz con poco Todo lo que ve y bien ganado por sus rostros En C, como el filo de un kunai Libre como el gran Leboqui en Batini con las Nike Otro día más Flotame en el asfalto Sol, calla, la por, no la levanto Otro día más Flotame en el asfalto Otro día más Flotame en el asfalto Sol, calla, la por, no la levanto Otro día más Flotame en el asfalto Flotame en el asfalto ¡Suscríbete!